Siente mi zona Tiene tu love acá Te quiero mostrar Siento respirar Muero de esperar I love it, won't you love you Cien mil horas Latina, con su mirada te asesina Ella es una rosarina Quiere más, quiere más, quiere más Latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más La latina, se siente el olor de la cocina Y si falta se lo arrolla más la vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Vivir latina de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Oh, 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 oh Saca tu bandera Oh, 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 oh Oh, oh Latina, ella baila mientras camina La morenita es divina Quiere más, quiere más, quiere más Latina Latina La morenita es divina Hasta la próxima Gracias.